En fin, que me tengo que ir de Tailandia el 19 de marzo Buenos días, cafecitos, bienvenidos a otro vlogcito más de mi vida exiliado Aquí en Tailandia son ahora mismo las 6 de la mañana Estoy bebiendo mi especie de ice americano Y os preguntaréis, James, ¿qué haces despertó tan temprano en la mañana? Hoy vamos a ir a hacer el tour de los mercados flotantes o del mercado flotante No se encuentra en Bangkok, por eso nos tenemos que levantar muy temprano Hemos quedado con nuestro guía, creo que van a haber como más participantes en el tour El tour va a ser en inglés, os lo voy a dejar en la descripción y todo Hemos quedado a las 6 y media en el punto de encuentro que está a 10 minutos en mi apartamento He dormido muy poquitas horas, así que espero que este tour merezca la pena Ya obviamente os llevo conmigo y vemos la experiencia Realmente no sé qué esperarme de este mercado Solo sé que hay como un mercado flotante y tú vas con un barquito Y puedes ir comprando cosas, quizás mango, no lo sé Pero solo quería empezar este vlog para que tenga sentido lo que vais a ver a continuación Y Paula ya se va, esta noche estoy como súper triste, voy a volver a estar solito Pero mirar todo lo que tengo aquí de Sony Angels Ayer fue mi cumpleaños y fue mi regalo de cumpleaños, mi autorregalo de cumpleaños Dos cajas llenas de Sony Angels Ya las vamos a abrir más adelante Y estoy pensando que cómo me voy a llevar todo esto de vuelta a Corea No lo sé, pero bueno Disfrutar del vlog Estamos adictos a los sándwiches de las tiendas de conveniencia Este es nuestro desayuno de hoy ¿Es este? ¿Seguro? Salika ¿Estás flotando? Sí Hemos llegado al mercado y lo primero que nos dan es este platanito Dicen que antes era para los monos que trabajaban en las plantaciones de coco Pero que los han dejado de buscar a los monos Entonces Bueno, dice que ahora han cambiado de trabajo Ahora se toman foto con los humanos No, han dicho que están muertos ya los monos Ya no existen antes Desgraciadamente aún son trabajadores El guía turístico nos ha dicho que no comamos nada De este mercado porque no lo limpian Y todo lo que usan para cocinar es el agua del mismo canal Pero digo yo que el coco está bien, ¿no? Uy, qué caro No sé Yo creo que fruta puedes Me da miedo que me dé ganas de ir al baño luego ¿Sabes? Yo creo que la fruta la puedes comer La fruta sí Pero lo que dice que no comamos No sabemos por qué, pero hay serpientes Y mira, ¿qué tiene esta? Uy ¿Cuánto tienes? ¿Puedes 500? ¿Yo amé? ¿O yo no? ¿Me ha entendido? Sí ¿Eh? Ok, seguidme, por favor ¿Puedes? 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 Pero aquí podemos comer o no? Esto es claro Sí, aquí sí, aquí sí ¡Ay, qué bonito! Bueno, cafecitos, hemos hecho ya el tour en barco O sea, sí estaba bien, pero el agua estaba muy sucia Y el guía turístico nos ha dicho que no podemos comer nada de lo que hay Bueno, sí, que no recomienda porque obviamente esa comida está sucia Lo cocinan todo con el mismo agua del canal Y ya habéis visto que no está muy limpia Entonces nos ha recomendado como este restaurante Que está como en el pueblo del canal Y las familias que viven en el canal pues se dedican a eso A tener restaurantes, a vender souvenirs para los turistas Obviamente esto es solo para turistas Los tailandeses no vienen aquí Pero bueno, a ver qué tan rico está el pad thai Nos llegó ya el pad thai, el mío de camarón El de Paula de pollito Pero mirad, esto se ve rojo, rojo Esto va a picar Me lo podré comer yo Cafecitos, terminamos ya nuestra excursión al mercado flotante A mí se me ha gustado, yo realmente lo recomiendo Sobre todo si venís de algún sitio que es como de ciudad Y estáis en busca de algo diferente Recomendado Adiós, niña Paula Adiós ¿Te la has pasado bien? ¿Mucho o poco? Mucho ¿Vas a volver? No creo Pero con chules Con chules Con chules Tienes que convencer a tu prima, ¿vale? Mucho dinero Ella tiene vuelo hasta China A Beijing Pekín Y luego a Corea Hacia Scala Adiós Esperando al taxi Nos vemos No sé cuándo Pero nos vemos Pablo, gracias por venir Nos vemos, ¿vale? Cuidado Me vas diciendo todo el rato, ¿vale? Cuando llegues al aeropuerto, de verdad, ¿eh? Me avisas, Pauli Adiós Adiós Cuidado los cafecitos Adiós Cuidado Avísame, Paula Vale Se fue Adiós Estamos de vuelta solitos, cafecitos Cafecitos ¿Visteis como ayer se fue Pauli? Estamos de vuelta, estando solos los cafecitos Y James No lo grabé mucho Pero ayer Paula se pasó toda la tarde O sea, volvimos del mercado Como alrededor de la una De las dos del mediodía Ella se comió una fruta Un poquito sospechosa O sea, nos dijeron No comáis nada de este mercado Porque el agua está sucia Pero pensamos La fruta está bien O sea, ¿cómo entra en contacto La fruta con el agua? Y luego pensé Pues seguramente al cortarla O al lavarla Eso pues está contaminado Paula se pasó toda la tarde Vomitando y estirada En la cama Porque le dolía muchísimo la cabeza O sea, básicamente Como que se intoxicó Con la fruta Por eso si venís a Tailandia Tenéis que tener muchísimo cuidado Con lo que consumís O sea, si consumís Hielo de un restaurante O de una cafetería Eso está bien Porque en teoría Este hielo está como tratado Pero si vais como por la calle Comiendo fruta Comiendo cosas Tenéis que tener mucho cuidado A mí nunca me ha pasado nada Y yo realmente Lo he probado todo aquí en Tailandia He ido a mercados callejeros He comido fruta de la calle He comido fruta de restaurantes He comido en varios sitios Y afortunadamente A mí no me ha afectado nunca Pero pues no todo el mundo Tiene esta suerte Así que tener mucho cuidado Hoy estamos ya A martes 27 de febrero No me creo lo rápido Que pasa el tiempo Estamos ya A una semana Exiliados La verdad que me siento bien Sí que empiezo a sentir Un poquito como que Ya es hora de volverme a Corea En plan Es como que ok Ya ha venido Paula Ha pasado una semana He ido a Cafes Asteti Que he conocido Tailandia He ido a los templos Y ya es hora Ya es hora de volverme a Corea Pero tristemente Yo no puedo hacer eso Por lo que no tengo Otra cosa que hacer Que esperar Y seguir presionando A la agencia No tengo novedades Con esto de la agencia O sea Siguen sin responderme Y es inutil Que yo les esté enviando mensajes Porque me responden Al cabo de 5 días De verdad que sigo Bastante decepcionado Pero aún así Tengo que estar viendo El lado positivo de las cosas O sea Yo me podría pasar Todas las semanas Aquí en Tailandia Quejándome De la agencia Que no hace su trabajo Estar viendo Netflix Estar viendo dramas Pero pues no Yo decido como ponerme La ropa De hacer ejercicio Y irme al gimnasio Irme a visitar Cafeterías Aestetics De esta ciudad Porque pienso Que eso me distrae Esos días que estaba Paula Conmigo Pues sí me lo he pasado Muy bien Porque hemos ido a sitios Que yo no me atrevería A ir solo Pero realmente Yo necesitaba como Tener mi mañana De beberme A este americano Irme al gimnasio Hacer cosas que Paula No quería hacer Porque obviamente Yo lo entiendo Ella le hacía mucha ilusión Ir a los templos Ir a mercados de flores Ir al mercado flotante Pero a mí ya sabéis Que yo con este tema De las cosas turísticas Soy un poco extremo Realmente porque O sea Cuando fuimos a los templos O sea Sí pues ves atracción turística Pero no te das cuenta De cómo es la vida En Tailandia Porque ahí lo único Que hay son turistas Lo mismo con el mercado flotante O sea Sí ves la atracción turística Y ves el mercado flotante Pues que en otros países No existe esto Pero no ves La gente local Como interactúa En su día a día Y eso para mí Es como que lo hace especial Cuando viajo Yo la verdad Que no tengo ningún plan Como determinado Pero quiero O sea He descubierto Como una marca local Tailandesa Que todo lo hacen Aquí en Tailandia Yo sigo como Actores tailandeses Al igual que en Corea Es muy famoso El K-drama Y como los actores coreanos Y los idols Aquí en Tailandia Son muy famosos Y famosas Las actrices y actores De los dramas tailandeses Sobre todo Aquí hacen mucho Como boy love drama Creo que se llama así En plan de homosexuales Cosa que en otros países No suele haber Como tantos dramas De chicos homosexuales Que se enamoran Pero aquí en Tailandia Sí hay muchísimos Los actores son guapísimos Y yo sigo como Un par de ellos En Instagram Y ellos siempre están Como compartiendo Esta marca tailandesa Toda su ropa Se ve muy estética Entonces yo me he puesto A investigar esta marca Y digo ¿Dónde la puedo comprar? Porque solo me daba Como el enlace online Al parecer Mis vecinos Están haciendo obras Os pido disculpas Por eso Pero les he enviado Un mensaje A la marca por Instagram Y les he dicho Hola estoy aquí un tiempo En Tailandia ¿Dónde puedo comprar Vuestra ropa En un lugar físico? Y ellos me respondieron Me han respuesto Y me han dicho Que lo venden En un centro comercial Así que ese va a ser el plan Creo que hoy sí Que os voy a llevar Al gimnasio conmigo Para que veáis Como mis ejercicios Por favor Si me veo gracioso No me juzguéis Vamos a hacer una sola Qué bonito es mi barrio En realidad Está lleno como así De paraditas de comida De fruta Uy mira esas fresas Son ricas Yo voy al Sabri Leven Que tengo que comprar De solo Dante Y termino Venir a un centro comercial En Bangkok Significa estar conociendo Alguna especie de modelo O de actor de dramas Tailandeses Creo que aquí está Pues este chico No sé yo quién es Si alguien lo sabe Que me lo diga Pero por Dios mío Mirad la cantidad De gente que hay esperándolo Está promocionando Algo de skin care Literal La primera vez Que me compro Uno de estos bobas De matcha Y mirad mi camiseta Qué desastre A menos Está muy rico Mira qué adorable Estos pijamitas Pero siento que voy a pasar calor Me encantaría comprarme un set Pero de estos Solo tienen como los pantalones Así que bueno Está bien Pero Dios Me encanta todo Super estética Cafecitos Traigo malas noticias Traigo malas noticias Para vosotros Para mí Para mi cuenta bancaria O sea Literalmente Me estoy quedando Sin dinero Sin ahorros En todo este proceso De estar exiliado ¿Cómo os cuento esto? A ver Básicamente Yo Habéis visto que estaba La Mar de Feliz Allí En el centro comercial Paseando por Bangkok Sintiéndome un poquito Así como solito Y me he puesto A mirar TikTok Y básicamente Me ha salido el vídeo De una chica O sea Literalmente TikTok salva vidas Yo no sé qué haría Sin la aplicación de TikTok Yo ya no uso Google Yo ya no uso como Busco algo en Google Yo lo busco en TikTok Pero en fin Que me sale el vídeo De esta chica Hablando de los sellos Que tenía En su pasaporte Diciendo que había viajado A no sé cuántos Miles de países Y enseñando Los diferentes sellos Que pues ella Los coleccionaba De alguna manera A mí muy pocas veces Me han puesto sellos Cuando he entrado a un país Yo me acuerdo que En Corea siempre te dan Un papelito Y te lo pues enganchan En el pasaporte Pero es como un ticket En Hong Kong Me dieron este ticket Y me fijé Me acordé Al ver este TikTok De que en Tailandia Sí que ponen sello Y yo pues digo Ay voy a ver Qué sello me han puesto Aquí de Tailandia En mi pasaporte No sé Quizás es tan bonito Como el de esta chica Abro mi pasaporte Yo siempre llevo El pasaporte conmigo Estaba ahí como En el shopping mall Viendo el pasaporte Me pongo a buscar Veo como el sello De Tailandia De la última vez Que vine Y veo un sello Que pone 19 de marzo De 2024 Y digo ¿Qué es esto? No sé En esto no sé qué es Paso a la siguiente página Y digo No James Este es el sello Que te pusieron Cuando entraste A Tailandia Hace una semana Esperar que me ponga La mascarilla y el chisme Y os sigo contando Me hace gracia Porque antes Os contaba Chismes De mi vida Amorosa Ahora os estoy Contando Chismes Burocráticos De vivir Sin tener Visados En países Asiáticos Esa se ha Convertido En mi realidad En fin Que me pongo A ver de cerca El sello este Y veo Que sigue poniendo 19 de marzo Y de que mi estadía Aquí en Tailandia Es solo válida Hasta el 19 de marzo Y por si alguien No lo sabía Yo entré a Tailandia El 19 de febrero Y quizás Algunos os estáis Preguntando James ¿Y cuál es el problema? ¿Puedes estar solo Un mes en Tailandia? Pues que yo me pensaba Que podía estar Tres meses aquí Siendo turista Como con el pasaporte español Quiero decir Que todo esto Es 100% mi culpa Y que no es culpa De nadie más O sea Es mi problema De no haber sido Lo suficientemente responsable De haberme parado Y haberme leído bien La información Que no sale en TikTok Que sale en Google Yo me pensaba Que al ser español Podía estar viviendo En Tailandia Como turista Durante tres meses Sin necesitar Ningún tipo de visado Sin necesitar Ningún tipo de permiso Los españoles Podemos estar en Tailandia Un mes Sin ningún tipo de visado O sea Siendo turistas Pero solo un mes Si entras a Tailandia Solo con el pasaporte español Si te quieres quedar Como tres meses Tienes que pedir Lo que llaman Un visado de turista O sea Ya os digo Es 100% mi culpa Pero ¿Quién se dedica A hacer estas leyes De que para ser un turista Durante un mes No necesitas visado? Pero para ser un turista De tres meses Si lo necesitas Dejarme que os diga Es un poco No es estúpido Pero o sea Supongo que tiene sus razones Pero yo no lo entiendo O sea Yo estoy acostumbrado De que en países como Corea Hong Kong Japón Si eres español Puedes estar como Tres meses Como turista Sin pedir ningún tipo De visado Ni permiso Para entrar al país Como turista Pero pues En Tailandia Las cosas No funcionan así En fin Que me tengo que ir De Tailandia El 19 de marzo Y no hay otra manera O sea Yo mañana Por si acaso Voy a llamar A inmigración Y he mirado la web Donde se pide este visado Porque todo se hace Electrónicamente Gracias al universo No tengo que visitar La embajada tailandesa En ningún país O sea Digitalmente Puedes aplicar este visado Y generalmente He leído que en dos días Ya te lo dan Por lo que mi plan Es volverme a Hong Kong Dos días Pedir este visado Para estar en Tailandia Tres meses Y volverme a Tailandia Durante tres meses Para terminar de hacer El visado Lo que pasa Que la agencia Como que no me dice nada No tengo novedades Del visado Por lo que tampoco sé Si es muy arriesgado Esperarme al día 19 de marzo A irme de este país O irme antes dos días Y volver a entrar Y dejar todas mis cosas En este Airbnb Que desastre Cafecitos O sea Esto me pasa Por no informarme bien Y por no Leer bien las cosas O sea Espero que alguien Pueda aprender de mis errores Si alguien siendo español O sea Digo siendo español Porque cada pasaporte Tiene como sus requisitos Y cada país Pues tiene sus normas Y las embajadas Funcionan diferente Pero si alguien es español Y está viendo este vídeo Y va a venir a Tailandia Como turista Que sepáis Que con el pasaporte Solo se puede estar un mes Si queréis estar más de un mes Tenéis que pedir el visado Este de turista Para estar tres meses Y obviamente No puedo volver a Corea Porque yo ya he empezado El proceso del visado Y si vuelvo a entrar a Corea Como turista El proceso de mi visado Se cancela automáticamente Y no quiero que eso pase He llegado a la conclusión De que es mejor Que mañana me espere Y llame a la inmigración Y no sé si llamar A la embajada española De aquí Porque pienso Que ellos Como que realmente No hacen nada Y me van a mandar Como a llamar a inmigración Por lo que pienso Que será más fácil Directamente llamar Como a la inmigración De Tailandia Y decirles Hola Esta es mi situación ¿Puedo pedir este visado De turista Estando ya en el país? ¿O tengo que salir Y volver a entrar? Dios mío Cafecitos Dios mío O sea Es que me esperan Un par de meses Muy moviditos Y es muy triste Como he sufrido Demasiados de esos problemas De visados De inmigración De entrar De no entrar a este país Que ya ni siquiera Como que me afecta tanto Si esto me llega A pasar como seis meses Atrás Literalmente Yo estaría ahora Llorando Emocionalmente Súper inestable Y llamando a mis amigas Para que me vinieran A recoger aquí a Tailandia Pero digamos Que he madurado Y el James de ahora Va a llamar a inmigración Va a intentar Buscar una solución Obviamente Si vosotros tenéis Como una mejor idea Si alguien se ha encontrado En esta situación También comentármelo Mandarme mensajes Por Instagram Yo voy a estar leyendo ¿Qué opináis? ¿Qué debería hacer? Y me hace mucha gracia Porque leo comentarios De James Ya es tu hora De volverte a España Yo a España No me quiero volver De ninguna manera O sea Ahí yo no soy feliz Pero bueno Antes de irme a dormir Sé que os quería enseñar Lo que he comprado En este supermercado Yo pienso que es muy económico Os voy a poner el precio En la pantalla Y ya me decís Si es caro o barato No sé Quizás estoy equivocado Y estoy acostumbrado Como a los precios de Corea Pero a mí me parece económico Os lo enseño Bueno Lo tengo todavía aquí En esta bolsa Lo primero que he comprado Han sido estos dos yogures Que a mí me encanta esta marca Se llama Chobani Creo que son de Estados Unidos Bueno creo no Ah bueno Dice que Australia Ah vale Son de Australia Y están muy ricos Y dice que tienen como Proteína natural Son altos en proteína natural Así que mis músculos Lo van a agradecer Luego He visto este zumo de apio Dice que es 100% apio A mí me encantaba En España siempre me hacía Cada mañana Cuando tenía mucho acné Eso me ayudó mucho Hay gente que dice Que no sirve para nada Otra gente dice Que incluso lo ha curado Como la Sora y Asís Así que no sé Veremos Por fin he encontrado Productos de limpieza He comprado este para el baño Y no os enseñé Pero también compré Hace unos días Este como para la cocina Así que ya puedo tener Como una casita limpia ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? He comprado estos huevos Dice que son orgánicos Este pan como Con semillas Integral Lo que pasa que caduca El día 2 de marzo Por lo que lo voy a congelar Si no me lo termino Y aquí están los aguacates Uy 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 He comprado estos aguacates De Nueva Zelanda También están un poco duros Pero pues los voy a dejar aquí Para que se maduren Y creo que Ah vale Este desodorante Lo he comprado en la tienda De conveniencia Y esto es como Una especie de esponja Para limpiar el baño Esto es todo lo que he comprado Y por el precio Ya os digo A mí no me parece Exageradamente caro Y cafecitos Lo que sí os quería enseñar Son estos pantalones Que me he comprado En la tienda Estas son literalmente Unos pantalones de pijama Normales Pero son así como De algodón orgánico Hechos en Tailandia Dando apoyo A las marcas locales Tailandesas Uy ya los he manchado En fin Yo me voy a dormir Os actualizo mañana Feliz noche Buenos días Cabecitos Hoy es un nuevo día Estamos ya día de miércoles Día en el que voy a subir Este vlog Así que me he venido Al barrio chino Estoy en Chinatown Ahora mismo Porque se ve que hay un café Demasiado aesthetic En este barrio Que vi por Instagram Hace tiempo Lo tenía guardado De diferentes páginas O sea Se ve que es muy popular Vamos a ver Tan recosta Pero estaba buscando Como un banco Un cajero automático Porque aquí en Tailandia No se puede pagar con tarjeta En ningún sitio Prácticamente A no ser que hagas una compra Muy grande No puedes pagar con la tarjeta Y a mí ya se me ha terminado el cash Debería haber traído más cash Pero por eso Quería sacarlo Pero pues no he encontrado ATM ATM En inglés Cardless No puedo sacar dinero En este cajero Vamos a rezar Que el cash que tengo Me llegue para un ice americano Ese de ahí Es el café ¿Puedo pagar con la tarjeta? Oh, perdón ¿Puedo pagar? ¿Cash? Ok So, ¿Puedo pagar un ice americano? ¿Y el qué es? Um ¿Puedo pagar? ¿Puedo pagar este? Ok ¿Puedo comprar? ¿Puedo comprar? Como habéis visto, solo me he podido comprar el iced americano. La verdad que sí supone un gran inconveniente para mí que no se pueda pagar con tarjetas en Tailandia porque yo casi nunca llevo cash conmigo. Yo cambié como 250, como 200 dólares, pero pues ya me los he gastado en cash. Porque sobre todo en restaurantes, cafeterías, solo puedes pagar en efectivo. Es algo que realmente no entiendo, pero supongo que para ellos tienen que pagar como más impuestos o alguna especie de comisiones si pagamos con tarjeta porque en muchos sitios cuando te dejan pagar con tarjeta te dicen te voy a cobrar 3% más. Entonces, no sé, es algo extraño. Pero la verdad que este café me ha encantado, realmente es súper súper estético y me da mucha pena porque venden como café para preparártelo en casa porque es un café de especialidad y está súper rico el iced americano y me encantaría poder llevarme como los sobrecitos de los granos de café molidos pero pues tendré que volver la próxima vez con efectivo. Y ahora estoy como practicando coreano, haciendo deberes. Es bastante fácil estudiar coreano por uno mismo, o sea, de manera como solitaria, sin profesor. Básicamente yo lo que hago es como me miro el libro donde explica la gramática y luego me vengo al café sin el libro donde está explicada la gramática para intentar hacerlo yo solo. Y obviamente cuando llego al apartamento tengo ahí el libro de soluciones por lo que puedo ver si lo he hecho bien o mal y en qué he fallado. Pero pues al menos me mantengo ocupado. ¡Cafecito! Se ha terminado ya de editar este vlog. Como habéis visto, ahora yo soy el obsesionado con los dramas tailandeses. Ayer por las historias de mi Instagram os pregunté que si alguien estaba viendo este tipo de dramas de homosexuales que se enamoran. O sea, los dramas homosexuales tailandeses le llaman boy love dramas que me recomendara alguno. Y cuando os digo que estoy sorprendido con la cantidad de gente que me respondió de mis seguidores que ven este tipo de dramas, mucha gente me recomendó Pete Babe. Pete Babe se llama, es el que estoy viendo ahora mismo. Y la verdad que estoy obsesionado. Me voy a quedar como hasta las 2 o 3 de la mañana viendo el drama entero. Es un poco tóxico que empiece a ver estos dramas estando aquí en Tailandia y siendo homosexual. Porque entonces voy a empezar a querer quedar con chicos tailandeses. Voy a subir mis expectativas sobre lo que es el amor en este país. Entonces eso no va a ser muy sano. Pero os quería decir también que he llamado a inmigración y no me han respondido. Entonces mañana me toca seguir llamando. Hablando de mañana tengo un plan súper, súper divertido preparado. Pero eso ya lo vais a ver en el próximo vlog del domingo. Yo me despido por ahora. Espero que hayáis disfrutado del vlog. Se ha quedado un poco corto. Como siempre, si habéis llegado hasta el final tenéis que comentar el emoji de un cafecito. Y os veo en el próximo vlog. Bye, 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 bye.